muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo 15 novedades y eventos que van a estar llegando para lo que entra siendo pues este mes de diciembre 2023 y gente como saben lo que entra siendo pues este mes de diciembre se viene muy potente porque van a estar llegando a varias cosas y eventos que van a estar increíblemente interesantes muy buenos muy geniales y muy bacanos que ya les va a hablar a continuación para que ustedes se vayan enterando de todo esto que va a estar llegando próximamente en el juego yo la verdad es que pinta muy genial y muy muy interesante a continuación vale gente pero bueno antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscríbanse y activan la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta información espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por favor gente en efecto a continuación les voy a estar hablando al respecto lo que andré haciendo pues esta cuestión vale gente de lo que andré haciendo pues estas cosas que van a estar llegando para el mes de diciembre que la verdad es que están bastante geniales les repito una vez son cosas que sinceramente están bastante chidas y muy muy interesantes y que ya les voy a contar y comentar a continuación vale gente pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando canal en el cual va a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twist así gente estoy haciendo directos todos los días en twist para que me vengan a seguir y me venga apoyar en este canal se los voy a dejar en la descripción y ahora sí vamos a seguir con lo que andré haciendo pues esta cuestión vale gente de lo que andré haciendo pues esta información de las cosas que van a estar llegando para este mes de diciembre que están muy épicas bueno gente de las primeras cosas obviamente vendré haciendo pues ya la culminación de lo que andré haciendo pues este evento de la colaboración con Lamborghini como saben pues básicamente esta cuestión de Lamborghini ya Garena lo estuvo trayendo lo que andré haciendo pues la anterior semana de hecho estuvo trayendo casi todo de golpe aquí lo pueden estar viendo en roleta de tokens lo único que falta por llegar básicamente vendría siendo pues solamente este carro amarillo aquí aquí lo pueden estar observando literalmente es el único que falta por llegar y seguramente pues en estos próximos días Garena lo va a estar trayendo muy probablemente en un evento web o cosas por el estilo aquí lo pueden estar observando sinceramente es un carro que está bastante genial bastante bueno y muy muy interesante de esta colaboración con Lamborghini que la verdad es que pinta muy muy bien y muy muy bacano vale gente eso en cuanto a Lamborghini en cuanto a otros eventos que estarán iniciando próximamente también obviamente tendríamos lo que andré haciendo pues la cuestión de este evento por fin de lo que andré haciendo pues el criminal espectro a ver si Garena por fin lo trae aquí lo pueden estar observando este evento que ya venimos esperando de hace un par de días a ver si ya en esta semana Garena lo empieza a traer este evento del criminal espectro realmente está bastante genial está bastante bueno está bastante épico como saben se han estado filtrando interfaces con las cuales van a estar llegando lo que andré haciendo pues este evento aquí podemos ver algunos otros de los otros algunos de los otros premios como esta mochila y esta caja de muerte que Garena va a traer así como lo que andré haciendo pues esta cuestión vale gente de lo que andré haciendo esta pared glue y diferentes premios y cosas que la verdad es que pintan que están muy geniales y muy muy interesantes de lo que andré haciendo pues este evento que la verdad está bastante bueno se dice que va a estar llegando incluso lo que andré haciendo pues el regreso de otros criminales vale gente de lo que andré haciendo por los criminales típicos de incubadora de criminales en el juego que Garena no podría estar regresando así como en la llegada de lo que andré haciendo pues el criminal neon Garena estuvo regresando lo que andré haciendo pues el resto de los criminales vale gente es una posibilidad por ahora andré haciendo pues en un rumor de momento sin embargo pues es bastante probable que Garena si esté trayendo lo que andré haciendo por los demás criminales ya que en otras regiones Garena estuvo trayendo los demás criminales en lo que andré haciendo pues sí este mismo evento de ruleta de tokens que últimamente se ha convertido en el evento favorito de Garena para traer en el juego y muy probablemente pues esta vez no va a ser la excepción y muy seguramente vamos a ver de nuevo lo que andré haciendo pues esta cuestión de los criminales en este evento de ruleta de tokens para este evento de el criminal espectro que la verdad es que pinta muy interesante y muy probablemente lo vamos a ver como le repito en estos próximos días vale gente continuamos con lo que andré haciendo la cuestión ya por fin del evento de navidad que Garena por fin lo va a estar trayendo ya el día de mañana bueno mañana barra martes y estará iniciando lo que andré haciendo pues oficialmente no mentira si no se mal es mañana vale gente es que como estoy grabando esto el sábado pero si seguramente mañana más o menos a eso de las 4 de la madrugada ya va a estar iniciando lo que andré haciendo pues este evento de felices fiestas por fin aquí lo pueden estar viendo ya tendríamos disponible lo que andré haciendo pues esta interfaz que dice embarca un viaje de cacería de tesoros en el evento felices fiestas fuego en la ciudad aquí lo pueden estar observando y tendríamos lo que andré haciendo pues muchos premios como lo que andré haciendo pues este aspecto ese aspecto de lo que andré haciendo pues animación para lo que sería la habilidad de wukong ahí la pueden observar tendríamos lo que andré haciendo pues esta cuestión de gafas heladas que la verdad está bastante genial que va a estar llegando también tendríamos esta auge de guardian phoenix que tiene uno de los disparos uno de prestación de armadura y le quitan uno de cargador la verdad tributos que están increíblemente geniales y lo que andré haciendo pues esta skin del conejo que también está bastante épica y muy muy chida aquí la pueden estar observando y eso vendría siendo pues los premios que harían estar trayendo en esta interfaz del evento de felices fiestas pero obviamente no va a ser todo lo que harían atraer también va a estar trayendo varias cosillas como lo que andré haciendo pues las skins que harina estuvo filtrando en esta nueva actuación skins con la temática invernal vale gente ya se las va a mostrar aquí tendríamos lo que andré haciendo pues esta cuestión vale de lo que andré haciendo la skin de mujer con esta temática en ver invernal aquí la pueden ver con los copos de nieve la cuestión de navidad y toda esa vaina que está increíblemente genial y muy muy chida aquí la pueden ver y que se ha dicho que estará llegando incluso posiblemente en una tienda misteriosa cosa que la verdad pues lo hace muchísimo mejor y en la parte de por acá pueden ver lo que andré haciendo por la skin de hombre que también está increíblemente épica increíblemente genial y también muy seguramente va a estar llegando en lo que andré haciendo pues esta tienda misteriosa junto a la skin de mujer ambas skins están increíblemente épicas y muy seguramente van a estar llegando en estos próximos días otra de las cosas que se han estado filtrando andré haciendo pues cosas como esta que andré haciendo pues estado de este de esa temática invernal aquí la pueden estar viendo que realmente está increíblemente genial e increíblemente épica también como saben va a estar llegando lo que andré haciendo pues skin legendaria confirmadísima para lo que andré haciendo pues esa temática de winterlands aquí pueden ver se llama skin fuego glacia legendario aquí la pueden observar y seguramente en estos próximos días la vamos a ver esta vendría siendo pues la skin legendaria que cambia de color ahí la pueden ver increíblemente genial muy chida muy bacana muy muy interesante y la vamos a ver evidentemente en lo que andré haciendo pues esos próximos días del mes de diciembre seguramente con lo que andré haciendo pues la temática vale gente de navidad y muy probablemente en lo que andré haciendo pues un evento como torre de tokens o cosas por el cielo vale gente entre más cosas que se han dicho que van a estar regresando en lo que andré haciendo pues este mes de diciembre tendríamos lo que andré haciendo pues al parecer la incubadora tres en uno aquí la pueden estar observando incubadora tres en uno que muy probablemente va a estar llegando para ese mes de diciembre bueno no más bien o sea no como tal la incubadora tres en uno sino el regreso de incubadoras que normalmente garena traería en la incubadora tres en uno ya la primera estuvo llegando que fue la de la luna sangrienta se dice que próximamente estaré llegando el ying yang y después lo que andré haciendo pues otra incubadora como no sé grafiteros o pandilleros que la verdad son incubadoras que están bastante geniales y que se han dicho que podrían estar regresando y en caso de que garena la regrese estaría regresando más o menos una cada semana o una cada dos semanas en el evento de ruleta de tokens así mismo como estuvo llegando a cinco horas de luna sangrienta que la verdad pues está muy muy genial y muy interesante otra de las cosas que ya se han confirmado al 100% que va a estar llegando es el cubo mágico de navidad garena todos los años siempre trae cubo mágico de navidad esta vez seguramente no va a ser la excepción y muy probablemente entre las fechas de el 24 al 31 de diciembre vamos a poder estar reclamando este cubo mágico completamente gratis y no sólo eso sino que también vamos a tener actualización de la tienda del cubo mágico por lo tanto vamos a tener premio doble y vamos a tener nuevas skins que incluso se han dicho que algunas skins de incubadora podrían estar llegando en esta nueva actualización de la tienda del cubo mágico cosa que la verdad pues lo hace muchísimo mejor y muchísimo más épico vale gente también vamos a tener al parecer más de una tienda misteriosa aparte de la que ya les había dicho que iba a estar llegando con esas skins invernales se ha dicho que podría estar regresando incubadora perdón tiendas misteriosas que ya garena ha traído en años pasados siendo misteriosas que a pesar de ser recicladas son un muy buen ofertón realmente y estén regresando en este mes de diciembre también tendríamos lo que está haciendo para los angelicales verdes que se han dicho que están llegando seguramente también en esos próximos días ya garena lo es otra en otras regiones y muy probablemente los vamos a ver en estas semanas de el mes de diciembre angelicales verdes que están increíblemente épicos son muy geniales y que van a estar llegando seguramente en estos próximos días a nuestra región muy probablemente en el evento de torre de toques o ruleta de toques que la verdad pues no está para nada mal vale gente también tendríamos lo que está haciendo pues al parecer el regreso de la barba del viejo que es uno de los centros que se ha dicho que podría estar llegando aquí lo pueden estar observando que se dice que podría estar llegando gratis en este evento de recolecta bastones de dulces aquí la pueden estar observando un evento que realmente está increíblemente genial increíblemente épico y garena seguramente lo va a estar trayendo para lo que tendrá siendo pues este mes de diciembre aquí pueden ver el evento de la barba del viejo gratis por intercambio de toques que la verdad pues no está para nada mal y con esto concluimos lo que tendrá siendo pues el vídeo vale gente espero que les haya gustado y saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en facebook como ya en instagram recuerden que tengo un canadero tengo canadero de tiktok y que hago directos cada que hay un momento de dos semana semanal además de que ahora que te os quedan en Twitch y nos vemos en el próximo vídeo chao ooooh